que servir al Señor. Yo siempre le digo a mis hermanos, si en el servicio de la iglesia, que es el servicio a Dios, me duele la cabeza, algo estoy haciendo malo. O sea, servir a Dios no tiene por qué no verme la cabeza. Si me duele la cabeza, estoy en el servicio de la cabeza, es porque no hice la comida y cuando regrese voy a encontrar muchos reclamos. Es porque no arreglé la casa, es porque no fui al mercado, es porque no le limpié la arena al perro y al gato. O sea, estoy en el servicio, pero dejé de hacer mi responsabilidad en casa y yo sé que, bueno, y me duele la cabeza de pensar en lo que voy a recibir. Entonces, servir a Dios no tiene por qué no verme la cabeza. Es un honor servir al Señor. Entonces, si me duele la cabeza del servicio, hay que hacer el discernimiento. Pero sobre todo, lo que hemos aprendido en la evangelización y la edad integral, hay que ponerlo en práctica. Entonces, tenemos que saber que vamos a tener un tutorial y este muchacho tiene que tener en primer lugar mi testimonio. Según lugar, mi acompañamiento, mi apoyo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué chamaco a las 3 de la mañana te va a hablar? Doctor, es viernes. Ajá, son las 3 de la mañana. ¿Sí? No puedo dormir. De pensar que ahorita están juntos, están reunidos mis amigos en tal antro, están haciendo lo que todos los viernes hacíamos y estoy desesperado. Ok. Aparte de desesperación, ¿qué más tienes? No, pues estoy inquieto. ¿Qué más? Me estoy nervioso. ¿Qué más? Y tú estás apuntando. Inquietud, espíritu de inquietud, espíritu de... Estás apuntando. ¿Cómo te sientes? Desesperado, espíritu de desesperación. Ok. Ya que te dijo cómo se siente. Ok. Muy bien. Agarra tu manual. Agarro mi manual. Y agarra tú tu manual. No cuentes. Vamos a hacer. Tú haces tu batalla espiritual. Ya los apuntaste. Mira, yo apunté tal, 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 tal. ¿Sí? Tú haces tu batalla espiritual y yo hago oración de intercesión a distancia. Que tú te escuchen, que tú me escuches y que yo te escuche. Orden. One, two, three. Vamos. Eso es lo que hay que hacer a las tres de la mañana. Y si cuelgas y te vuelve a hablar, sí, no le vas a decir, este, mira, te voy a mandar, ahorita te voy a mandar la oración de San Judas, ¿hay la horas? No porque sea mala la oración de San Judas, claro que no, sino que no es la metodología. La metodología es batalla, es lucha espiritual y es oración. Él tiene que hacer la batalla y yo como tutor debo de hacer oración de intercesión a distancia. Y, pues, en este momento, o sea, no es muy simple. Ok, duérmete y mira mañana en la mañana. No, ese muchacho en este momento necesita tu apoyo, tu ayuda y todo. A eso se refiere aquí, pues, que tenemos que darle ese amor, amor, amor completo de ese cuidado que se debe de llevar en cada trabajo, a cada tutor.